empiezo tejiendo una cadenita que vamos a ajustar ahora hago 65 cadenas 1 2 3 cadenas 4 y 5 lazada vamos a regresar a la cadenita número 6 y hacemos un punto alto 3 cadenas dejamos 1 2 3 cadenitas y en la número 4 unimos con medio punto 3 cadenas lazada dejamos 1 2 3 cadenas y en la número 4 tejemos un punto alto 5 cadenas un punto alto 3 cadenas y volvemos a repetir lo que hicimos aquí al inicio dejando 3 cadenas de separación y uniendo con medio punto en la cadenita número 4 3 cadenas lazada dejamos 3 cadenas y en la número 4 vuelvo a tejer un punto alto 3 cadenitas 3 cadenitas 5 cadenitas y un punto alto 5 cadenitas 5 cadenitas 5 cadenitas 5 cadenitas 5 cadenitas 5 cadenitas y un punto alto en la misma cadenita subimos con 4 cadenas 5 cadenitas volteo el tejido una lazada y donde tenemos el medio punto vamos a tejer un punto alto 5 cadenitas 5 cadenitas 5 cadenitas y unimos con medio punto 5 cadenitas 5 cadenitas 5 cadenitas y un punto alto 5 cadenitas y un punto alto 5 cadenitas 5 cadenitas a unir con medio punto se vuelve a repetir lo que hicimos en la primera línea, hacemos 3 cadenas, giramos el tejido, 2 cadenas, lazada y aquí en el mismo punto hacemos un punto alto, hago 3 cadenas que vamos a unir con medio punto en la parte del centro, 3 cadenas, lazada y aquí donde tenemos el medio punto de la vuelta anterior, vamos a hacer un punto alto y 5 cadenas, si no quieren la puntada tan abierta le pueden poner 3 cadenas en lugar de 5, 3 cadenas, lazada, unimos con medio punto, 3 cadenas, lazada y hacemos nuevamente el punto alto, más 5 cadenas y un punto alto. 3 cadenas, lazada y vamos a meter nuestro gancho en el mismo punto, 3 cadenas, lazada y vamos en la cadena número 4, haciendo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, aquí terminé la línea número 3 y así como hicimos esta línea que es la número 1, ahorita empezamos de nuevo la línea número 2, repitiendo lo mismo hasta tener la medida de nuestra bufanda, volteamos el tejido y hacemos 4 cadenas, aquí vuelvo a tejer el punto alto, 5 cadenas, punto alto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y así continuamos con la puntada. 으니까 máscara te mu Aires Languas